y hola que tal amigos como están espero que estén bastante bien chicos hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal en el cual te traigo un servidor survival que bueno va a estar también bastante genial ya que bueno últimamente me están pidiendo servidores en los cuales pues no sean tan nivel profesional como quien dice y el día de hoy les traigo este que bueno se ve bastante genial desde aquí se ve bastante bonito se ve bastante padre me gustaría tomar una miniatura así como que se viera todo así super épico a ver si sale a ver ahí como que se ve bien pero bueno chicos estoy hablando del servidor de Benboxland tal cual y bueno antes de comenzar con el vídeo que técnicamente ya hemos comenzado me gustaría pedirte unas cositas la primera vez que dejes un buen like si uno no lo has hecho te suscribas también si uno no lo has hecho y si ya estás suscrito pues que actives la campanita también que comentes para que lo seguís con el algoritmo de youtube y recordatorio en la descripción tienes dos links uno de un discord para que te unas si es que te interesa es del canal somos 3000 personas y otro es de twitch para que si me sigas ahí streameamos y ya está vamos a comenzar a ver si con la review por cierto ahorita te pasó la ip no está en la descripción no está en los comentarios porque cuando lo pongo eso en los comentarios se borra igual si tú lo puedes en los comentarios se va a borrar la detecta como link youtube y se borra realmente este entonces por eso igual si gustos adelantar un poco el vídeo hasta encontrar la ip pues lo puedes hacer no pero bueno aquí hay noticias que si quieres ser staff puedes unirte este realmente es lo mismo en todos lados y ya ok ahora que puedes hacer aquí pues tal cual vas a caminar apareces aquí vas a caminar vas a seguir derecho 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 que dice aquí no puedes interactuar con esto que dice aquí no puedes interactuar con esto que tú tienes que decir derecho que para poder salir allá en este caso a tu survival igual si no te deja como a mí hay un comando que bueno porque también creo que muy gente no lo enseña hay un comando para hacer esto que se llama warp menú tal cual vas a dar clic así vas a poner warp menú sabes warp menú y das enter ok y ahora sí puedes ir a diferentes lugares en este caso en este caso hay survival hay un lobby hay hub hay estadio hay domo hay arena y skywars hay vemos vemos city world 2 que bueno yo voy a entrar por curioso generalmente que en este caso son como si fueran parcelas tal cual que bueno está bastante genial realmente está está cool está cool este como lo tienen organizado y bueno ahorita esta edición que hay lag a mí hace rato si me iba a laggeado ahorita la verdad es que ya no me va tan laggeado pero si hicieron un poco de la cae mencionar lo no e igual aquí tienes información que bueno son las reglas prohibido robar la idea tal 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 te recomiendo que la que las leas igual pues aquí están los comandos para ir al lobby para ir al survival para ver la lista para el discorde en este caso del server y todo eso no esté aquí lo puedes ver voy a intentar comer pero mira como decir si está ahí un poco la guiadito ahorita debe ser por la hora que mucha gente conectada pero pero bueno se ve bien o sea a mí no me gusta el server siempre me llama mucha atención este los servidores que son así como una especie de facciones porque no lo sé pero se me hacen bastante se hacen bastante bonitos a pesar de que me juguen en el piso se hacen bastante geniales de hecho no sé si si veas ahí que mira nada más se ve épica esta casa compartan una captura aquí no este y bueno también me parece que hay rangos en este servidor igual los puedes ir ganando y obteniendo y pues ya está vamos a pasar del IP chicos pues para que ya te vayas del vídeo porque tú te gustan los vídeos rapidísimos por una estrella razón aquí está tal cual este es el puerto este es la IP y este es el nombre ok pues nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo se me cuidan chau chau y si llegaste a esta parte comenta pollito frito y yo te voy a dar un buen corazoncito ahí en los comentarios